Las vacaciones agostinas finalizaron, pero las fiestas se trasladaron al municipio de Mexicanos, en donde los deliciosos platillos típicos y los dulces han sido los favoritos. Sí, una invitación aquí a mexicanos, pues aquí los encontramos con los dulces, hay de toda variedad, bajos precios, fresquitos y así es que los esperamos. Los cenotes locos, churros españoles y la tradicional yuca de mexicanos son parte del menú que se puede degustar durante las fiestas en el municipio. Estamos acá con el platillo típico de mexicanos, que es la yuca, la pueden encontrar en la plaza típica de mexicanos, ahí estamos, esperamos que nos visiten. La yuca la pueden encontrar frita, salcochada, ya sea con merienda, pescada o chicharrón, como el cliente lo quiera. El alcalde de mexicanos invitó a todos los salvadoreños a visitar el municipio y disfrutar de los últimos eventos de la feria. Invitarles a que se incorporen, hemos garantizado en todos los eventos la seguridad, decirles con la Policía Nacional Civil, el Ejército y el CAN, hemos garantizado la seguridad de cada uno de estos eventos, los cuales pues se han convertido en verdaderos espacios de convivencia ciudadana. Las fiestas patronales de mexicanos en honor a la Virgen de la Asunción iniciaron el 6 de agosto y finalizan este miércoles 15. Informo para la Prensagrafica.com, Héctor Burgos.